Hola, buenos días. Soy Frank, el CEO de La Transformateca. Bienvenido en el canal de YouTube de La Transformateca. Nuestra misión es ayudarte a llegar al siguiente nivel con la digitalización de tu actividad, como creando un embudo de venta que te permite conseguir resultados recurrentes y consistentes mes a mes con una captación 100% digital y una entrega cuanto más digital puede ser para tu actividad. Esta es nuestra misión. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente estamos trabajando con dos piezas complementarias, que es primero el uso de la tecnología, la mejor tecnología disponible en cada momento. Creemos en la automedicación de los procesos y por eso estamos trabajando con esta estrategia y también creemos en las personas, porque sabemos que los buenos negocios siempre se hacen con personas, que los proyectos que realmente tienen un impacto profundo en el mundo en la sociedad son proyectos que sean capaces de crear un equipo y más que un equipo, crear un movimiento, con lo cual creemos en las personas. Eso sí, nos gusta trabajar con equipos remotos, equipos capaces de conectarse en red, coordinarse, trabajar y aportar valor sin necesidad de estar encerrado en una oficina física. Esto es lo que hacemos en La Transformateca, así que disfruta de los vídeos que tienes en el canal y si me permites un consejo, no te quedes en una actitud pasiva de escuchar lo que estamos compartiendo contigo, sino que trata de implementar las recomendaciones que te damos, trata de experimentar y si consigues algún resultado tangible, estaríamos encontrado de recibir tu feedback y que nos informases un poco de los resultados que has conseguido. Nada más por ahora, a disfrutar de todo el material que te hemos preparado en este canal de YouTube. Chao, chao. Si deseas ayuda para descargar tu negocio de consultoría o coaching porque quieres mejorar tu posicionamiento en el mercado, simplificar tus servicios y crear una gran oferta premium adaptada al nuevo paradigma digital, si tu sueño es de poder conseguir nuevos clientes todos los meses del año de forma consistente y previsible, por favor, teclea en tu navegador clientespremiums.vip y relena ahora mismo el formulario de candidatura, selecciona el día y la hora a la que deseas hablar con nosotros y puedas hablar conmigo o alguien de mi equipo en los próximos días para crear un plan de acción ad hoc completamente adaptado a tu contexto.